No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. Detente ahí. Son ellos. Ahí están. Sí. ¿Cómo pudieron hacer esto? Papá, esa mujer intentó echarnos del hotel. Tío, ¿eres tú? Oye, Memo, ¿cómo me reconociste? ¿Kan? ¡Memo! Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!